Revisa tu carro o moto con nosotros. Tu seguridad en nuestro compromiso. Se está diciendo mucho. El padre Chucho es el dueño de una agencia de viajes que lleva grupos de feligreses a Palestina y a Israel y cobra. ¿Es esto cierto? Es mentira. Yo si pudiera denunciar penalmente porque es que están jugando con el dolor y a mí me han calumniado y hacen de todo pero esto me parece irrespetuoso, esto me parece agresivo. Yo no he cobrado, yo no he cobrado 6 mil dólares. ¿Cómo voy a cobrar? Y que yo sabía el día del atentado terrorista. O sea, esto es totalmente absurdo. Duele que se juegue con el... Nadie sabe el dolor de los demás. Yo solamente le digo a las personas que están haciendo eso. No lo hagan. Porque están trayendo muerte a sus familias. Porque esto no se hace. Uno no puede jugar ni calumniar a un ser humano cuando lo único que he hecho... Sí me regalaron el viaje y yo no lo acepté porque se lo di a una persona que no tenía los recursos para ir. Y es doloroso. O sea, da coraje que la gente sea capaz de llegar hasta eso y que haya personas que sigan y que... Uno no puede jugar.